Hola amigo de youtube, en este video les voy a mostrar como descargar el mod para traer trenes largos en el GTS San Andreas Bueno comencemos Primero hay que buscar el directorio donde tenemos el GTS San Andreas Este es un Cleo mod, así que es bastante fácil de instalar Abrimos la carpeta del mod, buscamos la carpeta Cleo donde tenemos el GTS San Andreas Y luego, pasamos el archivo Una vez hecho eso, ya tengo que instalar el mod Cualquier problema o duda, ponganla en los comentarios, la responderé